Nosotros habíamos reservado la Junta Departamental de Maldonado como asociaciones de la sociedad civil organizada, pero lo hicimos, lo planteamos en la Comisión Departamental de Salud, de Prevención del Suicidio, de la DDS, la Dirección Departamental, y lo tomó como propio. Así que la jornada que vamos a hacer mañana va a ser en la Plaza de Maldonado, en San Fernando de Maldonado, 11 y media de la mañana, una especie de intervención donde también la Dirección de Cultura de la Intendencia Departamental va a apoyar con actores, es decir, con presencias motivacionales para sensibilizar, para hacer que la gente se detenga, que ojalá los jóvenes participen también. Y vamos a estarnos yendo también a la Torre de Vigía, que suele haber jóvenes, y bueno, elegimos esa hora donde pasan padres, pasan niños, van a haber integrantes de todos los que estamos en la Comisión Departamental de Prevención del Suicidio. Y después a las 5 de la tarde vamos a hacer una jornada en la Junta Departamental de Maldonado, en el plenario de la Junta Departamental, para lo que los invitamos a todos los medios de comunicación. La apertura va a ser el doctor Pablo García da Rosa, que es el Director Departamental de Salud. Y después vamos a estar las 14 ministerios, instituciones, ONGs que integramos a la Comisión Departamental, pero lo más importante van a ser, seguramente ya Arabi Roy, va a ser una intervención sobre lo que es la posvención y los sobrevivientes. Y después lo más importante va a ser la reflexión colectiva, el que se puedan explayar, de que la gente pueda preguntar. Ojalá participen, sé que van a participar estudiantes de periodismo, público en general, ediles, ¿verdad? Para que ahí podamos hablar del tema sin tapujos, del tema siempre insistimos, hay que hablar.